Cuenta la canción convertida en leyenda, que una joven estrella, jarrillero para más señas, posó su noble corazón de guerrero en el arco de San Mamés. Su hábitat, la selva del área, su melena de león para más señas y su imagen la de un campeón, como no hubo otro cualquiera. En tiempos de tristeza, su imagen sigue viva brillando, en aquellas retinas de cuantos al Atlético amamos. Esta es la historia de quien un buen día soñó con ser rojiblanco, y ante cantos de sirena irrechazables, puso por delante su sangre ante el color del dinero. Radio Nervión y Tele Bilbao presentan... El Rey León. Radio Nerva, Brian. ¡Baba! 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 Si, digamos. The day we-a-rock on the planet And blinking-a step into the sun There's more to see than can ever be seen More to do than can ever be done ¡Gracias! 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 Que lo envuelve todo Y aunque estemos solos Podemos buscar Y así encontrar Nuestro gran llegado Y ahora pues no lo sé Yo creo que es el momento Julen, te veías con fuerzas para jugar una temporada más La que te quedaba de contrato Pues yo creo que con fuerzas sí Pero creo que era el momento de alejarlo Y por las circunstancias que sean Yo creo que le va a venir bien al Atleti Escuchas lo que está tan cerca de ti Y que todos vamos a salir mejor No voy a llorar y decir que no merezco esto Porque es probable que lo merezco Pero no lo quiero Por eso me voy Qué lástima Pero adiós Me despido de ti Y me voy Qué lástima Pero adiós Me despido de ti Porque sé que me espera algo mejor Alguien que sepa darme amor Desde que endulza la sal y hace que salga el sol Yo que pensé Nunca me iría de ti Y que es amor Y que es amor del bueno de toda la vida Pero hoy entendí que no hay suficiente para los dos No voy a llorar y decir que no merezco esto Porque es probable que lo merezco Pero no lo quiero Por eso me voy Qué lástima Pero adiós Me despido de ti Me voy Qué lástima Pero adiós Me despido de ti Me voy Qué lástima Pero adiós Me despido de ti Me voy Qué lástima Pero adiós Me despido de ti Me voy Qué lástima Pero adiós Me despido de ti Y me voy Qué lástima Pero adiós Me despido de ti Y me voy